Buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, bienvenido. Puche, que hay ambiente de viernes, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, David. Solo que tengan cuidado con lo del viernes, porque parece que van a haber restricciones. Y aparte, pues, esta situación se está complicando ahora más. Así de que, con mucho cuidado, ¿verdad? Gracias. Bueno. Desinfectense, pero no solo las manos. Buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Zayda. Hola, Vivian. Buenas tardes. Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes, vamos a retomar nuestra clase. Creo que esta es la última clase que tenemos antes del examen parcial. Sí, así es, empezamos exámenes el próximo 19, que es lunes 19, que nos toca precisamente el examen de teoría de la investigación. Con ese arrancamos, ¿verdad? Entonces, ya el calendario está publicado, ustedes ya saben. Vimos las unidades 4, 3 y 4, que son las que entran para este examen. Ya, como ustedes ya pudieron darse cuenta, están compartidos ya los materiales. Entonces, creo que para eso no hay mayor situación ahorita. Entonces, ustedes ya están leyendo. Entonces, eso ya es un gran avance para este examen parcial. Bueno, ya sabemos cuál es el contenido, ya partimos desde todas las, ustedes me dirán, ¿se recuerdan qué fue lo que vimos en esta unidad? A ver, ahí tienen el libro como guía. Ya tiene los materiales subidos. A ver, ¿qué vimos? ¿Qué es lo que vimos? Ni siquiera han revisado, ¿verdad? ¿Estructura de un plan de investigación, licenciada? Ese es uno. ¿Pero qué más vimos? Las normas APA y todo lo que lleva, su estructura, todo. Ajá. Técnicas. Áfricas. Técnicas. La biblioteca. Ajá. Vimos la biblioteca. ¿Ya? Técnicas bibliográficas y documentales de investigación. ¿Ya? Técnicas bibliográficas. Vimos, ya me dijeron la biblioteca. Vimos cómo se registra la información. Las fichas bibliográficas. ¿Ya? Todo con lo correspondiente, ya me dijeron también las normas APA, que es una referencia, que es una, que es citar. ¿Ya? Entonces, hemos estado viendo ahí lo más elemental para la investigación. Y, por supuesto, el plan de investigación, ya, desde su estructura y cada uno de los pasos que se lleva para la elaboración de un plan de investigación. Y estábamos viendo, traté de hacerlo un poco de paso a paso para que sepan de dónde salen las cosas, ya. Entonces, parte de lo que hemos visto, entonces, ahora vamos a culminar esa temática del plan de investigación. Hasta lo que veamos, ya es relativamente corto lo que nos queda del plan de investigación. Entonces, ya vimos el bosquejo preliminar, de dónde sale, ya, cuáles eran los pequeños ejemplos que vimos. Y ahora, pues, hablamos de los métodos y técnicas, ya. Entonces, sabemos que el método nos indica el camino, el método es el método científico, ya. Y las técnicas nos van a ayudar a poner en marcha el método, ya. Entonces, teniendo ya clara estos pasos, vamos a elegir, revisando cuáles son las características de la investigación que tenemos, si es una cualitativa, si es cuantitativa, si le vamos a dar un enfoque mixto, ya. Entonces, si es una ciencia social, en el caso de la ciencia del derecho, entonces vamos a elegir qué tipo de metodología vamos a ir utilizando, ya. Esto también lo habíamos visto. Me dicen, por favor, si se ve la presentación. Sí, Lick. Bueno, gracias. Entonces, les decía que tenemos que cumplir ciertos pasos para elegir la metodología que vamos a utilizar. porque no se aplica a todas las características, a todas las investigaciones. Entonces, tenemos que elegir en dónde es donde encaja la investigación que estemos realizando, ya. Y debemos contar con esas, no es solamente de elegir el método, decir, voy a utilizar tal y tal metodología y lo voy a decir nada más al momento de estar escribiendo. No, sino que tenemos que aplicarlo al momento, en los pasos de la investigación. O sea, no es solamente decir, ah, yo voy a utilizar tal y tal cosa y ya estuvo y nunca lo voy a hacer, ya. Sino que tiene que verse reflejada en la investigación, ya. Hablábamos también de los tiempos con los que contamos, ya. Es una situación bastante general de, incluso de la población guatemalteca, de dejarlo todo a última hora. Y no sé si ustedes saben a qué se refiere con la hora chapina, para que veamos una situación como, para poner un ejemplo. A ver, ¿cuál es la hora chapina? Cuando dicen a las 7 y llegan las personas a las 8. Es ser impuntuales, ya. La impuntualidad es la que caracteriza y nos conocen así a nivel general. Y entonces eso en lugar de dar orgullo, debería darnos pena, ya. Porque debemos de cumplir ciertos plazos para ver esta situación de, para que veamos más o menos hasta dónde se llega, ya. Entonces, ¿cómo podemos organizar el tiempo? Estamos, recordémonos que este es un plan de investigación. Entonces, como es un plan de investigación, debemos establecer tiempos en que se van a llevar a cabo cada una de las partes, ya. Cada uno del proceso y debemos establecer también quién va, se puede, para organizar estos tiempos, es en un cronograma de actividades y se puede, incluso se puede colocar quiénes son los responsables de cada una de las actividades, ya. Entonces, y uno tiene que aprender a seguir esos tiempos porque nos estamos formando un hábito, ya. Entonces, y dejar de, de, un poco esa fama que tenemos de ser impuntuales, ya. En mi caso, cuando me dicen a cierta hora trato de estar un poco antes, ya, por cualquier situación. Entonces, y si no puedo, uno puede decir, mira, no, 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 no se me facilita, no puedo. O sea, no se va a terminar el mundo si decimos que no, ya. Entonces, es mejor decir con anticipación que no se puede, a que decir que sí se puede y finalmente no llegar, ya, o no hacer las actividades, ya. Entonces, a esto se refiere la cuestión de organizar las actividades y recordar que es un trabajo, si, si va a ser un trabajo en, ¿cómo se llama?, en grupo, que la parte que a ustedes les tocó va a servir para presentar el trabajo grupal, ya. No es solamente decir, pues, bueno, a mí que me quiten eso y ya estuvo. No, esa no es la situación. Entonces, ahora, si es un trabajo que es individual, en el caso que van a hacer ustedes una tesis o van a presentar alguna situación, entonces uno tiene que, sabe que si no cumple con esos tiempos, a última hora no vamos a poder hacer las cosas con alguna calidad que se quiera. Entonces, debemos, se puede establecer por meses, se puede establecer por semanas, por días, ya, se pueden colocar las fechas e incluso acá se podría, en esta parte de acá, este es, se utiliza más o menos el diagrama de Gantt, este, porque es bastante, permite ingresarle varias situaciones, ya. Entonces, en una, en una actividad acá, en otra columna, se le puede colocar quién va a ser el encargado de cada una de las etapas, ya, para ir cumpliendo. Entonces, de esta manera vemos de que el tiempo, se organizan las actividades y el tiempo y se va viendo el cumplimiento de esas actividades, ya. Entonces, esto es necesario establecerlo en el plan de investigación para tener en cuenta que si va a haber algún cambio, uno te, uno sepa cómo hacerle frente a esa, a esa situación de cambio que pueda suceder, que nos pueda desbalancear. En la situación de los recursos, se deben de tomar en cuenta distintos recursos que se puede, que se utilizan, ya, en una investigación. Entonces, estos van desde el recurso económico, de la cuestión fin, toda la cuestión, las personas que intervienen, ya, el recurso humano, o sea, las, nosotros, ¿no?, que estamos metidos en, en la, en la investigación, ¿con qué contamos? Contamos con, si contamos con internet, si no tenemos internet, si no tenemos computadora, ¿quién puede hacer? Ahora, a cómo estamos en la virtualidad, ya. Entonces, si hay alguna persona que, que tiene la capacidad de hacer la investigación, pero no tiene recursos para comprar el internet, pues, bueno, ¿cómo solucionamos eso? Entonces, tenemos que ver, para eso sirve la estimación de recursos, ya. Entonces, ¿cuál es nuestra institución? O sea, hay distintos, distintos recursos que se deben de tomar en cuenta y plasmarlo. Yo aconsejo hacerlo de esta manera. No estoy diciendo de que tiene que ser precisamente así. Hay unas cuestiones más detalladas, ya cuando se manejan recursos, eh, de otra, de otra índole, cuando hay donaciones, el, el, el proyecto así lo establece, ¿ya? Entonces, uno puede, eh, organizarlos de, de una manera más efectiva. Pero, en especial, hay personas, sé que dentro de los grupos de trabajo, cada quien tiene diversas habilidades, eh, incluso hay alguien que sea contador y dice, no, eso no sirve, entonces yo lo voy a organizar de tal y tal, de tal y tal forma. Pues, bueno, esta es una idea que, que, que les propongo, ¿ya? Entonces, ya ustedes, eh, al momento de estar, eh, de realizar su investigación, tienen que tomar en cuenta, ¿ya? Tienen que ver, eh, con cuánto, con cuánto contamos, ¿ya? De dónde van a salir esos recursos, porque incluso hasta eso se puede, se puede establecer, ¿no? Entonces, quienes, eh, van a, quienes participan, entonces, es una manera de mantener un orden y saber con cuánto dinero contamos, ya, si va a haber una caja chica, alguien que se pueda trasladar a algún lugar, no sé, hay tan, hay distintas cosas. Entonces, hay que, eh, eh, tener bien claro de dónde vienen los recursos, con cuánto contamos y hacia dónde se va a destinar, para que, al momento de rendir un informe, ¿ya? Porque eso es aconsejable también, rendir un informe a los integrantes del equipo de investigación o su grupo de trabajo y decir, en esto se gastó, ¿ya? Eso es para transparentar los gastos, porque si no, a veces, eh, recordémonos que si manejamos recursos, a veces eso es una tentación, entonces, es mejor decir, eh, aquí está el encargado de, de los recursos, eh, es esta persona, y entonces él nos va a rendir ese informe. Entonces, hay que, eh, tener en cuenta esa situación, ¿ya? Porque recordémonos que no podemos hacer una investigación si no contamos con, con algunos recursos, ¿no? No le estoy diciendo la gran cantidad de dinero, pero sí hay que, eh, ser disciplinados en la forma en que se obtienen y se administran esos recursos. Entonces, hay diversas maneras, ustedes, eh, lo dirán, ¿ya? Cómo los van a organizar. Y en las referencias bibliográficas, que generalmente la conocemos como bibliografía, vamos a consignar las fuentes que utilizamos para la elaboración de la investigación. Esta es en formato APA, ¿ya? Ustedes ya saben cuál es el formato APA, ¿ya? Vamos a, a colocar todos los libros, las revistas, eh, si hay fuentes bibliográficas, eh, perdón, eh, hemerográficas, tanto en revistas como en periódicos, etcétera, etcétera. Entonces, debemos de consignarlos, ¿ya? Ahora, la bibliografía es la, es la que se va a, se ofrece como, eh, una información, o sea, libros que contienen otra, eh, tienen información un poco similar, pero que no fueron utilizadas en la investigación. En cambio, las referencias son todos los materiales que nos brindaron información. Incluso si hay leyes, eh, si hay documentación de archivo, debe de consignarse en esas fuentes, ¿ya? Entonces, eso, eh, más o menos de esta manera, ¿ya? Ustedes ya saben cómo, cómo se, se especifica las referencias bibliográficas según el formato APA, ¿ya? Entonces, esto, eh, ya doy por hecho de que ustedes lo tienen. Ahora, hay otro, ustedes dirían, pues, bueno, aquí se termina el, el plan de investigación. Entonces, podemos hacer otro apartado, eh, de la investigación, o sea, del plan, en donde vayamos a incluir, a esto se le conoce como anexos, ¿ya? Esos anexos, eh, está constituida por los materiales que no pudieron ser incluidos dentro de la estructura del plan de investigación, pero que sí aportan para la elaboración de la, de la, de la investigación, para, que nos van a servir para hacer la, la, la investigación. Entonces, eh, a esto, en estos anexos, eh, son los incluidos, ¿no? Entonces, eh, podemos colocar el, eh, por ejemplo, el instrumento que nos va a servir, por ejemplo, nos, eh, nos va, vamos a utilizar un cuestionario, ¿ya? Hay que colocar ese cuestionario, o sea, cómo va a ser la encuesta. Eh, la, como la lista de, de cotejo, ¿ya? El instrumento que nos va a servir para la observación, también hay que incluirlo. Vamos a hacer una entrevista, hay que colocar el guión de la entrevista, ¿ya? Y si de, para eso, eh, tenemos que realizar un croquis de lugar a donde vamos a ir a hacer la investigación, se puede agregar, ¿ya? Entonces, esto, eh, pues, nos sirve para mantener ese cierto orden de, eh, nuestra investigación, ¿no? Entonces, eh, es necesario incluirlo para que sepamos que, cómo vamos a abordar nuestra investigación ya cuando estemos en el campo, ¿ya? Entonces, los anexos los podemos, eh, se pueden ordenar por orden alfabético, o se puede, eh, ordenar, eh, dependiendo la manera en que los vayamos a ir utilizando. Entonces, hasta acá llegaría el plan de investigación. No sé si tienen alguna duda. Puedan preguntar. O todo quedó muy clarito. Perdón, licenciada, los anexos van después de la bibliografía, ¿no? Sí. Dependiendo, miren, dependiendo del, de, de la forma, o sea, del formato que ustedes estén, eh, utilizando para la realización de la investigación, ¿ya? O sea, eh, dependiendo del, de los autores, así como el formato de, de lo que viene posterior a el informe, el, a la investigación, al plan de investigación. ¿Alguien más? Licenciada, yo tengo una pequeña duda. Fíjese que, eh, nos tocó hacer, eh, una investigación en, lo que es un comunicación, pero era, era de elaborar un, ahí se me fue la palabra. Bueno, hicimos una, una investigación. ¿Ensayo? Sí, un ensayo. Un ensayo. Puede ser un ensayo, puede ser un artículo. Fue un ensayo, pero yo me topé, eh, para colocar en mis normas APA, me topé con, eh, uno de los, ah, documentos que investigué. Tenía, doce, eran doce personas las que habían escrito el, el documento, pero habían dos personas que lo habían recopilado. Entonces, en este caso, a mí me quedó la duda. Yo lo realicé, eh, porque me metí a investigar cómo se hacía, eh, esa, esa, o esa, esa norma APA, de qué manera tenía que hacerlo. Pero me gustaría saber si usted me podría, eh. Eso es en, en, en el, en el, en donde se indica que hay más autores, ya, y entonces, se coloca el, el, el nombre del, el primer compilador, y luego se dice, eh, perdón, se coloca el nombre, el apellido del autor, de, del ensayo, ya. y luego se indica en, que está indicando de que ese ensayo está publicado, o ese artículo está publicado en cierto documento, entonces ya se coloca el nombre del título general del libro. Eso lo expliqué cuando vimos las normas APA. Sí, es que seguramente yo no entré a esa clase. Y ahí estaban los materiales colgados en la página, en el aula virtual. Voy a revisar, porque sinceramente no he tenido tiempo de hacerlo. Gracias, licenciada. A la orden. ¿Alguien más? Nadie más. Bueno, entonces voy a empezar con lo siguiente. Voy a ver acá. Bueno, quedó claro toda la cuestión del plan de investigación, de las partes, cómo se plantea, cuáles son los pasos a seguir en el plan. Ya, entonces todo está ya, pues bueno, compartido. Entonces ya a ustedes ahorita ya solo les toca, pues, hacer su investigación. Perdón, ya les toca no hacer la investigación, sino que ahorita a los que les corresponde, ya es el examen para el próximo día lunes. Entonces, lo que vamos a ver ahorita, que corresponde al informe de investigación, esto es contrario al plan de investigación. Ya, entonces, a este respecto vamos a empezar ahorita. Gracias. 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 A ver acá la compañera que me estaba preguntando. Aquí tenemos. ¿Ven la presentación? Eso ya está compartido en el aula. Gracias. Autor, año de la publicación, título del artículo. O sea, se hace la referencia donde está. Y aquí está el ejemplo, miren. Muchas gracias, licenciada. Le encargo que revise los materiales porque si todo está ya subido. Bueno, empezamos ahora con el informe. ¿Se ve? Pregunto. Sí. Sí, licenciada. Muy bien. Esto ya no entra en el examen parcial. Esto ya vamos para el examen final. Jóvenes, ya vamos casi, el semestre casi se acaba. Así de que, a echarle más ganas ya en esta recta final en todos los cursos, no solo en este. ¿Ya? Entonces, empezamos, pues. Hay una diferencia, les decía. Hay una diferencia entre plan de investigación e informe de investigación. En el plan de investigación, lo que se hace es con antelación. ¿Ya? Como su nombre lo indica, es el documento que nos va a servir en donde vamos a plasmar los pasos que vamos a seguir para realizar una investigación. O sea, eso es antes de la investigación, ¿ya? A diferencia del informe, en el informe lo que se va a incluir son los resultados de ese plan de investigación. Es decir, los resultados que se obtuvieron cuando se realizó la investigación, ¿ya? Entonces, acá, pues, bueno, el plan, el procedimiento científico, en donde vamos a colocar todos los pasos. O sea, esto es como lo que voy a realizar a futuro, ¿ya? En cambio, el informe ya es cuando ya se realizó la investigación, ¿ya? Entonces, eso es fundamental. Ya vimos las distintas partes que lo forman, cómo se formula el plan de investigación. Ustedes participaron, bueno, los que participaron cuando se realiza toda la cuestión del planteamiento del problema, va la formulación de hipótesis de los objetivos de investigación y vimos las partes ahí, ¿ya? Entonces, el plan ya vimos de que no es una camisa de fuerza, de que se le pueden introducir algunos cambios, ¿ya? Pero su propósito es guiarnos para realizar la investigación, ¿ya? En cambio, en el informe es el resultado de esa investigación, ¿ya? Entonces, tenemos distintas diferencias, ¿ya? Hay cuestiones que los hace distintos. Entonces, en el plan es lo que se pretende. El informe es lo que se alcanzó, ¿cómo se realizó? ¿Ya? ¿Cómo se realizó? Permíteme acá que ese ruido me estaba... ¿Cómo se llama? Se tienen... Se tiene que establecer con precisión qué es lo que vamos a realizar, ¿ya? Cuáles son los pasos que estamos siguiendo, ¿ya? El plan se... Les decía que se redacta a futuro, ¿ya? Y estamos estableciendo bien cuál es el problema de la investigación, cuál es el problema, cuál es el tema, etcétera, etcétera. Eso ya lo tenemos. En cambio, en el informe, el informe de investigación ya nos presenta esos resultados que obtuvimos, ¿ya? Entonces, los elementos que tiene cada uno dependiendo de los autores, ¿ya? Cada autor, cada manual de investigación es distinto, ¿ya? Entonces, pero las partes se mantienen casi generalmente, ¿ya? Entonces, el plan y el... ¿Cómo se llama? El informe. Entonces, ya se tienen algunos cambios bastante generales. Entonces, esto, como les decía, dependiendo de los autores, va a ser la manera en que se va a estructurar. Entonces, lo importante es que sigamos los pasos correctos, ¿ya? Y que la investigación esté bien realizada. Entonces, el informe tiene distintas características, ¿ya? Tiene un orden lógico, ¿ya? Cronológico. Y va a permitir, se va a elaborar para presentarlo hacia autoridades, hacia público en general, ¿ya? Que muchas veces vamos a comunicar cuáles fueron nuestros hallazgos, ¿ya? En el informe de investigación se va a reflejar la capacidad que tiene el investigador, tanto en redactar como también en estructurar la investigación, interpretar los datos que fue a obtener al campo, ¿ya? Y debe, la utilización de un, se tiene que utilizar un lenguaje sencillo, pero también académico, ¿ya? Entonces, después de hacer las interpretaciones, de presentar esos datos interpretados, va a llegar a conclusiones, va a llegar a un conocimiento nuevo, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a comunicar el informe de investigación. Entonces, es un, como les decía, es un documento escrito, ¿ya? Recordémonos que las palabras se las lleva el viento. Pero, al momento de que nosotros vayamos a comunicar los resultados, debemos hacer gala de una riqueza del lenguaje, ¿ya? O sea, no debemos, muchas veces, escribimos tal y como hablamos, y eso no debe de ser así. O sea, nos estamos formando ya para ser como profesionales, ya como estudiantes de una carrera ya universitaria. Entonces, por lo tanto, el lenguaje que se utilice, pues, tiene que hacer gala de ese conocimiento que ustedes ya obtuvieron. Entonces, pues, tiene distintas partes, se utiliza una metodología. Ya, el autor de la investigación tiene la capacidad de abordar distintos aspectos teóricos, ¿ya? Esas corrientes que le van a dar soporte a su investigación. Va a explicar cómo fue la recolección de datos. Aquí ya no es cómo se va a realizar, sino cómo fue, ¿ya? Entonces, y debe interpretar los resultados. ¿Cómo exploró en los distintos, en las distintas fuentes? Y qué es lo que dice la fuente, tiene la capacidad de hacer un contraste entre qué es lo que dice la fuente escrita y qué fue lo que encontró en el campo, ¿ya? En los informantes, si es que hizo entrevistas, si hizo encuestas, ¿ya? Entonces, esos contrastes, a eso se le reconoce como crítica de fuentes. Y conforme realizó la investigación, fue respondiendo a esa hipótesis, a esos supuestos, a esas preguntas. Fue comprobando si lo que se había planteado fue así o no fue así. O sea, es darle respuesta a ese plan que hizo con antelación, ¿ya? Entonces, a esa organización que tiene. Entonces, su sentido más importante es informar a personas que no necesariamente están en la misma ciencia que ustedes, por lo tanto, tienen que tener la capacidad de comunicar de una manera amena los resultados de la investigación. Pues, se tiene que presentar de una manera gráfica si es así es necesario, ¿ya? Entonces, aquí interviene el... Ustedes me dijeron que estaban... que realizaron un ensayo, ¿ya? Entonces, me pueden comentar cuál fue la experiencia, cómo fue su experiencia realizar ese ensayo. ¿Les fue fácil, no les fue fácil? No, licenciada, solo tengo un problema respecto al ensayo. En sí, el ensayo tiene una secuencia, ¿verdad? Que empieza con algunas palabras de igual modo, de modo ok, para conclusión. Tengo una duda en esa estructura que tiene con respecto a la estructura del ensayo en sí. De una página, dos páginas, como había... Las instrucciones así estaban. ¿Era de una página? Sí, de una página, pero todos los ensayos en sí tienen una secuencia. Con esas palabras, por ejemplo, empieza el ensayo del tema, ¿verdad? De igual modo, en conclusión, hasta de último, ¿verdad? Pero siempre empiezan con esas palabras. Esa es la duda mía, esa es mi duda. Sí, generalmente es que depende de qué tipo de ensayo. Y hay ensayos literarios, hay ensayos científicos, ¿ya? O sea, depende del tipo de ensayo. Pero, como les decía, depende de los autores o las estructuras que tiene. Pero a veces hay formatos, ¿ya? No necesariamente van a ser todos iguales, ¿no? ¿Alguien más? ¿Quién estaba hablando? Ahora todos se quedan callados. ¿Y hay qué? 94 en la sesión. Y todos se quedan callados. Hay jóvenes, por favor. ¿Qué? Ahora, en este caso, yo siento que es necesario poner la lluvia de ideas de aproximadamente 30. Porque yo tengo entendido que a veces, pues, es tal vez unos 10 o 6, digo yo, ¿verdad? No sé, no estoy muy... Dependiendo de las ideas que usted vaya a abordar dentro del ensayo, ¿no? Es que a veces es cuestión de los profesores, que son las instrucciones que les colocan. Pero no necesariamente tiene que ser de esa manera, ¿ya? Pero si es un requisito de curso, entonces hay que cumplirlos, ¿ya? Pero dependiendo ya cuando ustedes estén haciendo, porque el ensayo yo tengo entendido que es una manera libre de expresión. El científico. Bueno, entonces, sigamos. Aquí me escribían de que había... Brenda dice que sufrió. Es que sí, a veces escribir una página cuesta, estructurar un párrafo cuesta, porque no estamos acostumbrados a escribir. Estamos acostumbrados a escribir por las redes sociales y escribimos mal. Y a veces hacemos gala de las metidas de pata en las redes sociales, ¿ya? Y entonces, para escribir formal dentro de un curso y para... Especialmente para ustedes jóvenes que tienen que cuidar la redacción de sus documentos, porque recuérdense que tienen una incidencia legal, ¿ya? Entonces, hay que retomar esa formación de los cursos de lenguaje, el abordaje, la estructuración. Cositas tan básicas a las que ya no les ponemos mucha atención y que nunca van a pasar de moda, que no han pasado de moda. Bueno, seguimos entonces. Bueno, ¿cuáles son las características que tiene el ensayo, el informe, no? Bueno, lo que les decía, debemos de utilizar un lenguaje académico, el lenguaje que corresponda a la ciencia que ustedes tienen. Los abogados se caracterizan por tener una jerga de cuestiones jurídicas, un lenguaje bien, bien específico. Entonces, es cierto, debemos hablar, entender esos conceptos, ¿ya? Debemos de... Miren, jóvenes, los diccionarios no han pasado de moda. Hay diccionarios jurídicos, ¿ya? No sabemos, pues nos vamos a los diccionarios y buscamos, vemos qué es lo que dice. Y de esa medida, entre más vayamos leyendo, más vamos a ir comprendiendo cosas y utilizando un lenguaje más especializado. Pero eso no quiere decir de que nos vayamos a... Y discúlpenme, ya, espero que ustedes no vayan a ser así. De que conforme van avanzando, los egos van creciendo, ¿ya? El conocimiento tiene que hacernos humildes, ¿ya? Entre más sepamos, tenemos que tener más calidad humana, ¿ya? Entonces, esos egos dentro de la carrera se presta mucho para eso, para la cuestión de los egos no jóvenes, ¿ya? Entonces, hay que mantener ese equilibrio. O sea, está bien, estamos conociendo, sabemos, comprendemos, ya tenemos un poquito más de conocimiento que a veces que las personas de a pie. Pero eso no quiere decir de que nosotros vayamos a verlos por encima de. Recordemos, somos seres humanos y tenemos que tener esa cuestión de humanidad, ¿ya? Otra cuestión, uniformidad, lo que les decía, ¿no? Se debe redactar en tercera persona. No se tiene que redactar en primera persona, en decir, yo hice, yo estuve, yo envié. No, se realizó tal y tal situación, en tal y tal lugar, ¿ya? O sea, un lenguaje académico. O sea, debemos de conocer de distintas ciencias, ¿ya? Y cuidar mucho la estructuración de los párrafos al momento de escribir, ¿ya? Tratar de centrarnos en una idea de un párrafo. Ahí les tengo algunos ejemplos que nos pueden servir. Ahí está también en el libro, hay cosas que les pueden ayudar, ¿ya? Entonces, nosotros debemos de cuidar mucho esa situación y perder el miedo a escribir, ¿ya? Entonces, hay distintas características. No siempre está estandarizado, pero si nos dan en algún curso, en la universidad, hay un formato establecido, debemos seguirlo, ¿ya? Entonces, ¿está establecido de esa manera? Pues, bueno, me aboco a esa. Entonces, tenemos que tener la capacidad de adaptarnos, ¿ya? Debe, para darle soporte a nuestras ideas, debemos de citar y de hacer referencias. Entonces, para eso están las distintas formas de citar. Nosotros acá, en el curso, y creo que en la, no creo, en la facultad, se utiliza el formato APA. Entonces, debemos de adherirnos a ese formato, ¿ya? Entonces, les dije, hay distintas maneras y yo les propuse esa y es la que está disponible ya en la, en el aula y ustedes ya las pueden descargar. Bueno, ya las descargaron, bueno, ya las descargaron, creo, ya hasta allá se las saben muy bien. Tratar de abordar las fuentes que nos están proporcionando información, ¿ya? Tanto esas fuentes primarias, sabemos de que, de que la información que no existía, nosotros la recolectamos por medio de instrumentos que esa, que van a hacer que esa información vaya a ser una información posteriormente científica, ¿ya? Las fuentes secundarias, las referencias bibliográficas, vamos a las bibliotecas, no, ahora vamos a ir a las bibliotecas virtuales porque hasta eso tenemos acceso ahora. Entonces, hay distintas bibliotecas virtuales y todas tienen su metodología. Es decir, de que para realizar un informe de investigación debemos de estar, debemos de tener muchos conocimientos, no solo debemos de conocer solo de leyes, ¿ya? Debemos de conocer de otras, de otras ciencias. Entonces, no hay criterios definidos, ¿ya? Entonces, nosotros debemos de, de seguir lo, lo que nos indiquen en ese momento. Ya cuando a usted le diga que usted puede decidir de la manera en que, en que va a estructurar su informe, según la naturaleza de las instituciones donde usted esté, pues ahí usted ya lleva una base de cómo se hace el trabajo, ¿ya? Entonces, tiene distintas, eh, distintas partes, la identificación, ¿ya? Es decir, el, el título, el índice, el resumen, introducción, objetivos, hipótesis, marco teórico, las partes que, que lo, que lo forman, la metodología que se utiliza, ¿ya? Eh, se deben discutir las, eh, los resultados, ¿ya? Se tiene que interpretar, que llegar a conclusiones, si es necesario colocar los anexos o los apéndices y la bibliografía. O sea, dependiendo de los formatos que, eh, se tengan disponibles, ¿ya? Y que nos exijan las instituciones a las cuales estemos adheridos, ¿ya? O sea, no es una camisa de fuerza, pero, eh, generalmente estas son las partes que, eh, lleva un informe de investigación. Yo lo dejo acá, eh, no sé si tienen alguna duda, ¿ya? Esto, eh, estas partes las vamos a ir viendo ya de una manera más específica. Si tienen alguna duda, ¿pueden preguntar? No, Lik. No. Bueno, entonces, eh, al rato, cuando termine la, la, ¿cómo se llama? La, la clase, les voy a subir, eh, la última, la última presentación, espero que, que les vaya a servir. Ahí la van a tener disponible para que la puedan, eh, estudiar, para que puedan estudiar este fin de semana, todavía tienen chance. Entonces, eh, nos vemos en el día lunes. Espero que estudien, y por favor, cuídense mucho, oyeron, porque la situación sí está un poco complicada, pero, hay que. Lik, disculpe, una consultita. Sí. ¿El examen en qué, eh, lo va a subir? En Moodle. ¿En Moodle? Sí, en Moodle. Igual a las 7. En el horario que, que se estableció en el, ¿cómo se llama? Seis de la tarde, creo. Ah, va a estar bien. No contestas. Gracias, Lik. Bueno. Seis de la tarde, ¿verdad? Así decía, es que yo los, yo no me recuerdo bien si eran las seis o las siete, las seis creo que es. Gracias, Lik. Ahí cuiden su conexión, entren a la hora indicada, hagan su tiempo para que no tengan problemas, ¿oyeron? Y nos vemos el próximo, eh, próximo día de clases.